Hola, mi nombre es Saray Sánchez, tengo 23 años, vengo representando la ciudad de Barraca Bermeja por regimiento a la fortuna, me siento orgullosa de ser joven santandereana primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de nacer en tierra santandereana estar rodeada de gente cariñosa, amable, berraca, trabajadora, chapa adelante son reconocidos, somos reconocidos en todas partes, por nuestro dialecto, por todo amo la cultura, amo nuestra cultura, amo sus paisajes, sus pueblos son únicos, maravillosos y pues mi categoría es el canto, mi canción se titula Coar que fácil es salirse corriendo y en un rincón dejar la cruz abandonada que sencillo es partir, marcharse huyendo, como se fue el viajero en aquella mañana que fácil es decir, ya yo no sigo, justificando el motivo sin justificación devolverse del camino cuando llega el dolor, cuando viene la tristeza, cuando hay dificultad sencillo es abandonar la batalla, cuando viene la calumnia por vivir la verdad que el viento sopla contrario cuando toca llorar, cuando viene el adversario lleno de tentación márchate si quieres cobarde, cobarde, antes de lo malo camina hacia atrás que esto es para valiente, para gente capaz, yo si voy pa'lante, pa'lante España que fácil es decir, ya yo no sigo, e irse pa'l mundo abrazado con el amor, que fácil es decir, ya yo no sigo así como cambiarse de pecado, así como cambiarse de vestido, que fácil es cambiar lo oscuro por lo claro que tal que Cristo se hubiera marchado, como hoy se marcha el soldado cuando toca pelear que se hubiera acobardado cuando toco enfrentar la muerte más espantosa que haya habido jamás Que tal de la cruz hubiera tirado Que se hubiera arrepentido de darte salvación O que se hubiera escondido como tú lo haces hoy Pero él tuvo pantalones, tuvo fuerza y valor Y márchate si quieres, cobarde, cobarde Anda a hacerlo malo, camina hacia atrás Que esto es pago a gente, pa' gente capaz Yo sí voy pa'lante, pa'lante, pa' allá Y márchate si quieres, cobarde, cobarde Anda a hacerlo malo, camina hacia atrás Que esto es pago a gente, pa' gente capaz Yo sí voy pa'lante, pa'lante, pa' allá Gracias